Hoy os voy a enseñar lo que hacer si un melón os sale pepino, es decir, si no os sale dulce. Salpicón de melón, una receta tradicional de la cocina de Jaén, muy antigua, que se solía hacer para aprovechar aquellos melones que no salían dulces, que no se debían de tirar. Ahora vais a ver lo fácil y rápida que es de preparar. Espero que os guste y sobre todo que os animéis a hacerla. Vamos a utilizar el melón, tomate rojo, orégano, este es de la Sierra de Cazorla, vinagre, ajo, aceite de oliva virgen extra, voy a poner este de canena, de castillo de canena de la variedad picual, sal y agua fría. Vamos a cortar el melón, que lo vamos a picar, le quitamos la parte de la semilla y la piel y ahora lo vamos a picar en trozos pequeñitos. Ya hemos picado el melón y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a rayar un diente de ajo. Podéis hacerlo también en el mortero si queréis o en un prensa ajo. Yo estoy haciendo la mitad de la cantidad, no voy a rayar el ajo entero. Lo incorporamos, vamos a rayar también el tomate. Lo ideal es que sean tomates rojos maduros. Y ahora le vamos a poner un poco de orégano, este orégano es excepcional, de verdad. Me lo traje de una tienda que... Que es donde hacen una de mis morcillas favoritas, la morcilla picante. Un poco de sal. Un poquito de vinagre, al gusto. Y ahora le voy a poner un poco de orégano. Incorporamos el aceite de oliva virgen extra. ¿Cómo huele? A pesar de que estamos ya en agosto, huele fenomenal. Ahora lo vamos a mezclar bien. Que se mezclen todos los sabores. Terminamos cubriendo con agua. Y ahora lo vamos a meter en el frigorífico, en la nevera, que repose mínimo dos horas. Van a coger todo el sabor y nos lo vamos a tomar bien fresquito. A la hora de servir, lo vamos a probar de sal y de vinagre, de aceite, por si hubiera que rectificarlo. Se toma con cuchara, bien fresquito. Y no sabéis lo bien que sienta, lo que hidrata en los días de calor. Si es que estas recetas antiguas, tradicionales, son las mejores que no debe perderse. Espero que os haya gustado esta receta que comparto con vosotros. Mi abuela la preparaba y yo la sigo haciendo. He estado leyendo que hay en otros municipios, en Jaén, que también la preparan con alguna variedad. Por ejemplo, en Villargordo le suelen hacer en el majado de ajo. Le ponen también un poquito de miga de pan. De una forma u otra, animaros a hacerla que veréis que os va a gustar. Y ya sabéis que mientras, podéis ver muchísimas más recetas, tanto en este canal de YouTube, que espero que os suscribáis, y también en el blog, que tenéis muchas más recetas, en www.cocinandentreolivos.com Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!